República Dominicana protege a sus niños y niñas. Al completar su esquema básico de inmunización, le permitirás jugar y crecer con fuerza inmunitaria. Al nacer, debes colocarle sus primeras vacunas contra la tuberculosis y la hepatitis B. A los dos meses, le pones la primera dosis contra el rotavirus, polio y el neumococco. La vacuna pentavalente le protegerá contra cinco enfermedades más. A los cuatro meses, le colocas la segunda dosis de esas vacunas. A los seis, la vacuna contra el polio y la pentavalente. Ya al cumplir su primer añito, con las vacunas de sarampión, rubiola, paperas y neumococo, gracias a ti, ha cumplido su esquema del año. Recuerda que el esquema básico del niño o niña se extiende hasta los cuatro años y que las niñas adolescentes deben recibir sus dos dosis contra el papiloma humano. Las vacunas salvan vidas y son gratuitas. Porque verlos felices y sanos es lo que nos mueve. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública. Más cercano a su gente. Supermercado de la Cruz. Ahora comparte contigo su nuevo local. Más amplio y espacioso. En su nuevo local. Con parqueo disponible. Y siempre dándote lo mejor. Supermercado de la Cruz continúa siendo la plaza de los productos frescos, baratos y con el más responsable servicio a domicilio. Ahora, por motivo a la instalación de nuestro nuevo, amplio y espacioso local, sortearemos un carro cero kilómetros para que te montes y llegues más lejos con nosotros. Por cada 500 pesos de compra en el supermercado de la Cruz, obtendrás un cupón donde participarás en la rifa de nuestro carro para ti. La familia de la Cruz sigue creyendo en el desarrollo de Sosua y su gente. Ven, visítanos. Seguimos en el mismo lugar, pero ahora con más amplitud. Supermercado de la Cruz. 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 ¡Suscríbete al canal! En el caso de la netbook, evita colocarla sobre tus piernas o la cama. Mantén tu dispositivo apagado si vas a transportarlo a algún lugar para evitar acumulación de calor dentro de la carcasa. Procura cargar la netbook o tableta con su cargador original. Guarda el equipo en un lugar limpio y seguro, libre de líquidos, humedad y calor. Ministerio de Educación de la República Dominicana ¡Qué grato es estar con ustedes! Wanda Martínez le acompaña. Estamos en el aire con Triángulo Informativo. Para mí es un gratísimo honor llegar hasta sus hogares. En esta semana el país ha estado imbuido en un sinnúmero de situaciones que nos afectan y que nos laceran como sociedad. Y que indiscutiblemente debemos traerlo aquí al diálogo y a esta mesa de conversación que se apertura con el propósito de que juntos podamos analizar situaciones que nos afectan y que nuestra sociedad necesita realmente dirimir. Vamos a trasladarnos aquí al municipio de Sosúa para hacerle un llamado a nuestras autoridades, a la policía, a Politur, a la NASA si es necesario. Porque hay cosas que son puntuales y que el rol de las autoridades de este municipio tiene que enfocarse en tratar de solucionarla. Los residentes de Playa Chiquita, en su mayoría extranjeros, denuncian que diferentes grupos de personas pasadas las 6 de la tarde se trasladan a ese sector hasta altas horas de la noche a realizar ahí en la playa, de Playa Chiquita, los famosos teteos. Y esto provoca que residentes de esa localidad pues se vean afectados, no pueden dormir, están pidiendo ayuda a gritos. Playa Chiquita es uno de los sectores residenciales del municipio de Sosúa más golpeados y olvidados por las autoridades de este municipio. Eso es como una especie de tierra de nadie, donde nadie le presta atención. Y ellos están pidiéndole a nuestras autoridades municipales, a Politur, a la Policía Nacional, a todo el que se quiera involucrar, a todo el que tenga un deo de decencia y que entienda que su rol como autoridad lo involucra, lo lleva a observar y a no hacerse de la vista gorda frente a esa realidad. Si bien es cierto que como ciudadanos tenemos derecho a disfrutar de nuestras playas y hacer lo que bien nos dé la gana, pero eso no significa que tenemos la licencia o la facultad para joderle la vida a los otros. Y nosotros vivimos en una sociedad donde el desorden forma parte de la esencia patológica de muchos energúmenos llamados seres humanos. Entonces nosotros tenemos que comenzar a corregir este tipo de cosas. Y esos ciudadanos de ahí, de buena voluntad, que han decidido venir a vivir al municipio de Sosúa, porque entienden que Sosúa es un lugar paradisíaco, que es una bahía hermosa, lleno de gente noble, buena y trabajadora, donde sus playas, su arena, su gastronomía, su esencia cultural lo cautivó y provocó que vinieran a vivir al municipio de Sosúa. Lo mínimo que ellos deben tener es tranquilidad, paz, orden en el lugar donde viven. Esa playa es pública. Usted puede ir a disfrutar de esa playa, pero no dañando mi tranquilidad, no afectando mi paz, no haciendo los niveles de desorden que allí se están registrando y nuestras autoridades se están haciendo de la vista gorda. Y no debe ser. Porque si yo lo sé, si lo sabe mucha otra gente, si esos residentes de ahí han decidido contactarnos y contactar a muchas otras personas para presentarle en su crisis, su dificultad, lo lógico es que ustedes también lo sepan. Entonces, si ustedes fueran un poquito decente, este tipo de desórdenes que se están registrando no se dieran, nos afectan, nos dañan, nos llenan de una, nos involucran en una crisis social bastante delicada. Yo conversaba con unos amigos que residen en esa localidad y me decían, estamos cansados. Nosotros hemos inclusive sopesado la idea de vender todo y irnos de esa región, irnos a otro lugar o volver a nuestro país. Y eso me da tristeza, porque Sosúa es un pueblo hermoso, un pueblo que todavía puede ser habitado. Lo que nos interesa y lo que deben procurar nuestras autoridades es que esos desórdenes no se registren. No es que no disfruten la playa, sí, háganlo. Pero llegar a las seis de la tarde a esa playa, de esa localidad de manera específica, y pasada altas horas de la madrugada, permanecer ahí con música muy altas, con palabras descompuestas, vociferándola, con bebida y todo lo que, la promicuidad que esos teteos pueden producir, pues esas personas que residen ahí no deben, no tienen por qué tolerar ni por qué ser víctimas de estos niveles de desorden. Entonces, por favor, porque si ese escenario se prestara para buscárselo de ustedes, es muy probable que ustedes fueran y que ustedes conocieran el hecho y que le interesara. Porque lo que pasa en la República Dominicana es que para que haya orden en este país, deben producirse esas acciones en base a un sinnúmero de propuestas, a un búscamelo mío, a un sinnúmero de cosas indecorosas que le dicen mucho de las investiduras de las autoridades y que indiscutiblemente nos afectan como ciudadanos. Entonces, vamos a procurar que este tipo de situaciones que se están registrando en Playa Chiquita no se repitan y que ustedes, como autoridades municipales, como autoridades de turismo, como Policía Nacional, como Ayuntamiento Municipal, se sienten y deriman esa situación y busquen una salida inteligente donde todos podamos ser felices, donde los ciudadanos comunes puedan disfrutar de la playa, pero los ciudadanos residentes de esa localidad también puedan sentirse tranquilos y en paz viviendo en su casa que le cortó su dinero en base a mucho sacrificio y a mucho trabajo. Y que viven en el municipio de Sosúa y que en su espacio tienen todo el derecho de poder disfrutar de la tranquilidad y la paz que le ofrece esta bahía. Pero bajo los niveles de desorden que se están registrando en esa playa, pues sencillamente es inadmisible poder disfrutar de ello. Y no es que es un ñoño, es que el sentido común te dice a ti que pasadas las cuatro de la madrugada una música en la cabecera de tu casa es molestoso. Porque usted puede escuchar lo que usted dé la gana, la que no lo tiene que escuchar soy yo, sino quiero. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a aprender a vivir en sociedad y el que no se quiera someter a eso pues sencillamente que no disfrute de lo que tenemos como naturaleza, como parte íntegra del municipio de Sosúa. Nosotros tenemos que comenzar a poner las cosas en orden y claras para nosotros poder tener un desarrollo sostenible del municipio de Sosúa que tiene muchas dificultades, muchas, comenzando por no tener quien dirija los destinos de este municipio. Nosotros tenemos muchas dificultades, pero aquí no hay un plan estratégico sostenible por parte de aquellos que están dirigiendo este destino. Por vía de consecuencia, este tipo de situaciones se van a continuar dando a menos de que las autoridades que le compete esa situación asuman su rol de manera decente y comiencen entonces a dirimir esa situación y tratar de buscarle una salida inteligente a esto. No es un asunto de sacarle el cuerpo, es asumir el compromiso que le corresponde, porque usted está ahí y así lo decidió y lo asumió. Entonces, nosotros necesitamos hombres con testículos para que puedan resolver estas situaciones que se están registrando en el municipio de Sosúa. Con eso vamos a una breve pausa y volvemos en minutos. Supermercado Playero En Playero nos preocupamos por tu seguridad y la de nuestros colaboradores. Por eso, tomamos las medidas adecuadas para tratarte como lo mereces. Nuestro personal mantiene los niveles de higiene más extremos. Nuestras instalaciones siempre están al día con fumigación, mantenimiento de las góndolas y pasillos. Son días difíciles para todos, para nuestro chofer, nuestras cajeras, nuestros supervisores, seguridad y todo el personal. Pero nuestro compromiso contigo es hacerte la vida mejor. Nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo por ti. Supermercado Playero Tertulia Turística Radio Televisión Digital Todos los días por OEPM Televisión de forma diferida. Tertulia Turística y cada sábado de 2 a 4 de la tarde por la 104.9 FM para todo el país. Leonardo Medrano, Jezabel García, Katherine Enríquez y Oscar Peralta te traen un compredio informativo de todo el acontecer turístico nacional e internacional Tertulia Turística apostando al crecimiento, desarrollo y marca país. La República Dominicana es un territorio rico en recursos naturales que por décadas ha acumulado los resultados de la desprotección. Desde el 16 de agosto de 2020 estamos relanzando el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Defendemos y recuperamos las áreas protegidas sin banderías políticas y también hemos rescatado el valor de las sanciones para generar los cambios que nos permitan curar las grandes heridas medioambientales y asegurar la preservación de los recursos hídricos. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales El Ministerio de Agricultura ha trabajado de la mano con los productores para mantener los mercados abastecidos. Por eso, en medio de la pandemia y la crisis internacional, los dominicanos podemos comer de todo porque encontramos de todo y es que gracias al apoyo del presidente Luis Abinader, el campo está sembrado. Garantizando que la comida llegue a tu mesa. Gobierno de la República Dominicana, Ministerio de Agricultura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo encender y utilizar tu dispositivo tecnológico? Para las netbooks, abre la tapa de tu netbook con cuidado. Pulsa el botón encender que suele encontrarse en la parte superior del teclado del equipo. En caso de batería baja, conecta el cargador. Empieza a disfrutar de tu netbook. Para las tablets, mantén pulsado el botón de encendido ubicado en el lado derecho de tu tableta. Una vez encendida, ya podrás disfrutar de más de 160 aplicaciones educativas preinstaladas para tu desarrollo cognoscitivo. Ministerio de Educación de la República Dominicana. Coop Gapa ahora está más cerca de ti. Desde ya puedes acceder a nuestra plataforma virtual en www.coopgapa.com y en dispositivos móviles en Play Store y App Store. En nuestra plataforma, tendrás acceso seguro y rápido a tus productos con nuestro Net Banking. Utilizando Coop Gapa Virtual, podrás realizar consultas de balance de cuentas, acceder al historial de cuentas, ejecutar transferencias entre tus cuentas, realizar transferencias a terceros y otros socios de la institución, pagar préstamos, desembolsar línea de crédito y mucho más. El objetivo final de la transformación digital es crear experiencias memorables para nuestros clientes. Por eso, Coop Gapa pone en tus manos la comodidad, seguridad y rapidez a la hora de hacer negocios y desarrollar tus proyectos y empresa. Coop Gapa, el progreso en tus manos. Jesús Alberto, hasta que no te bañes no vas a cenar. Ay Jesús, pobre mamá. Presidencia de la República Dominicana. Estamos de vuelta, Triángulo Informativo está aquí con ustedes y un hecho que ha conternado a la República Dominicana que nos dice de manera enfática y contundente que hay muchas cosas negativas en nuestra sociedad, que nosotros tenemos un grupo de personas con problemas mentales graves en la República Dominicana y que luego se escudan detrás de enfermedades depresivas, detrás de un historial médico como lo es el caso de Alexi Villalona. Seguro usted conoce ese individuo que se ha convertido en uno más de los prófugos de la Policía Nacional y uno más de los elementos que la Policía no ha podido arrestar porque no sé si es que la Policía de nosotros está falta de conocimiento tácticos o falta de entrenamiento o es que en la República Dominicana hay cuevas tan profundas donde ellos sencillamente no tienen acceso. Alexi Villalona es el hombre guapo poderoso super poderoso que abofeteó a una mujer en plena vía pública porque esa tuvo un accidente en su vehículo chocaron de frente gracias a Dios nada humano que lamentar pero el energúmeno que estaba manejando esa jipeta se desmonta y discute con la joven con la joven mujer y la golpea la Policía Nacional está procurando que Alexi se entregue a la justicia se entregue a la policía para que asuma pues la responsabilidad de lo que se le va a imputar a este individuo una hermana de Alexi se desborda en una crisis existencial profunda pidiéndole que le bajen los niveles de presión que se le está haciendo al energúmeno anormal de su hermano para que se entregue a la policía y que su hermano sufre de un triángulo depresivo profundo que ha sido operado dos veces de la columna no sé en qué tiene que ver una cosa con la otra pero como vivimos en una sociedad en que la locura forma parte de nuestra esencia pues esa familia y ese hombre pues están actuando como locos la Policía Nacional Dominicana tiene que no sé si que entrenar a sus hombres no sé si es que deben darle una clase de geografía profunda un taller de geografía muy profunda para que ellos conozcan cada rincón de la República Dominicana porque ese hombre está escondido no sé dónde escondido desaparecido de la República Dominicana su abogado asegura que está negociando que se entregue a la justicia pero que él va a crear o va a proponer condiciones para poderse entregar y creo que Alexis Villalona no deben creárseles ninguna condiciones para que se entregue porque ese hombre esa conducta de ese hombre nos dice a nosotros como dominicanos nos dice a nosotros como sociedad que si hubiese tenido un arma es muy probable que la matara porque así solucionan los superhombres los problemas él dice que se entrega pero que no lo pueden llevar a la cárcel de Baní porque él tiene aparentemente algunas deuditas pendientes con alguien que está ahí adentro y sabe que le va a dar su cariñito porque fue un supermacho con cuatro testículos para bofetear a una mujer en plena vía pública por algo tan insignificante como ese choque pero no tiene el suficiente valor como para que lo manden allí y él tener que enfrentar la realidad que posiblemente le espera en esa cárcel entonces la justicia dominicana la policía nacional las autoridades de protección a la mujer no deben crearle ninguna condición a ese buen pendejo deben agarrarlo deben buscarlo arrestarlo someterlo a la justicia y que ese delito que cometió porque eso es un grave delito eso es una situación que debe no repetirse en la república dominicana tenemos que marcar precedente hay acciones de ciudadanos comunes en nuestro país que entienden que pueden hacer lo que le da la gana porque aquí no hay ley no hay un régimen de consecuencia para las acciones que se cometen y no debe seguir las acciones que usted cometa tiene que tener un régimen de consecuencia usted tiene que pagar por lo que hizo sin crear ningún tipo de condiciones ok perfecto los derechos humanos tienen que proteger a Alexis Villalona porque él sufre de una crisis depresiva y donde están los derechos humanos para proteger a esa mujer que fue golpeada por ese energúmeno porque ella también es humana ella no es de otra especie entonces también tiene derecho las cosas en la República Dominicana la justicia en la República Dominicana tiene que ser dura con este tipo de situaciones que se registran los niveles de violencia en nuestra sociedad son alarmantes son muy altos aquí en la República Dominicana la sociedad Dominicana todo lo está resolviendo con golpe el instituto la organización que aglutina los profesionales de la conducta debe ver y crear un proyecto donde este tipo de situaciones y este tipo de personas puedan ser tratadas nosotros tenemos enfermedades mentales graves en nuestra sociedad no tratada y por vía de consecuencia no diagnosticada pero si un profesional de la conducta evalúa a Alexis Villalona y evalúa esa conducta es muy probable que ese muchacho tenga un desorden de personalidad muy profundo y que este tipo de acción él entiende que estaba bien porque a él no se lo podía chocar un accidente es eso un accidente no es un error un error es cuando tú estás escribiendo y escribes una A por una O tú lo borras y eso fue un error pero un accidente no es algo que tú puedes prevenir no es algo que tú puedes predecir pero el super macho no lo entendió así abofeteó a la mujer se da al escape y ahora entonces él quiere que le creen las condiciones para garantizar su integridad física que bonito en este país deberían crearse las condiciones donde usted pueda tener un andamio y ponerlo en un lugar público y aquel que cometan situaciones dolosas se cuelgue ahí con un letrero que diga las razones por las que está colgado y nosotros vamos a empezar a tener órdenes en la República Dominicana en este país hay que comenzar a ser radicales aparentemente porque las cosas no son funcionales la Policía Nacional tiene una veintena de hombres y mujeres prófugos de la justicia no se le dan seguimiento esos casos quedan en el limbo y se perdió todo y Villalona ahora Alexi Villalona se suma a uno más de esos prófugos de la justicia de esos prófugos de la policía donde la policía que es una ignorante de la geografía nacional pues sencillamente no es capaz de poder dar con el paradero de estos individuos y Alexi pues se suma a esa comparsa de prófugos nacionales que hay en el territorio dominicano con esto vamos a una breve pausa y volvemos José José coge plátano que viene más gente pero ya se están acabando los chelitos tú no sabes que supera te puso mil más en esta navidad una milonga mil más huye huye que se hace tarde presidencia de la república dominicana supermercado de la cruz supermercado de la cruz continúa siendo la plaza de los productos frescos baratos y con el más responsable servicio a domicilio ahora por motivo a la instalación de nuestro nuevo amplio y espacioso local sortearemos un carro cero kilómetros para que te montes y llegues más lejos con nosotros por cada 500 pesos de compra en el supermercado de la cruz obtendrás un cupón donde participarás en la rifa de nuestro carro para ti la familia de la cruz sigue creyendo en el desarrollo de Sosua y su gente ven visítanos seguimos en el mismo lugar pero ahora con más amplitud supermercado de la cruz de Sosua ¡Suscríbete al canal! Para las netbooks, abre la tapa de tu netbook con cuidado. Pulsa el botón encender que suele encontrarse en la parte superior del teclado del equipo. En caso de batería baja, conecta el cargador. Empieza a disfrutar de tu netbook. Para las tablets, mantén pulsado el botón de encendido ubicado en el lado derecho de tu tableta. Una vez encendida, ya podrás disfrutar de más de 160 aplicaciones educativas preinstaladas para tu desarrollo cognoscitivo. Ministerio de Educación de la República Dominicana Dale más vida a tu TV con más contenido en tu Claro TV satelital. Ahora todos en la casa podrán disfrutar Telemundo, Univisión, Cartoon Network, Universal, Disney Channel y mucho más con la mayor nitidez y cobertura nacional. Adquiérelo desde 905 pesos mensuales, impuestos incluidos en claro.com.do, centros de atención a clientes o distribuidores autorizados de Claro y dale más vida a tu TV. Coop Gapa, ahora está más cerca de ti. Desde ya puedes acceder a nuestra plataforma virtual en www.coopgapa.com y en dispositivos móviles en Play Store y App Store. En nuestra plataforma tendrás acceso seguro y rápido a tus productos con nuestro Net Banking. Utilizando Coop Gapa Virtual podrás realizar consultas de balance de cuentas. Acceder al historial de cuentas, ejecutar transferencias entre tus cuentas, realizar transferencias a terceros y otros socios de la institución, pagar préstamos, desembolsar línea de crédito y mucho más. El objetivo final de la transformación digital es crear experiencias memorables para nuestros clientes. Por eso, Coop Gapa pone en tus manos la comodidad, seguridad y rapidez a la hora de hacer negocios y desarrollar tus proyectos y empresa. Coop Gapa, el progreso en tus manos. República Dominicana protege a sus niños y niñas. Al completar su esquema básico de inmunización, le permitirás jugar y crecer con fuerza inmunitaria. Al nacer, debes colocarle sus primeras vacunas contra la tuberculosis y la hepatitis B. A los dos meses, le pones la primera dosis contra el rotavirus, polio y el neumococo. La vacuna pentavalente le protegerá contra cinco enfermedades más. A los cuatro meses, le colocas la segunda dosis de esas vacunas. A los seis, la vacuna contra el polio y la pentavalente. Ya al cumplir su primer añito, con las vacunas de sarampión, rubiola, paperas y neumococo, gracias a ti, ha cumplido su esquema del año. Recuerda que el esquema básico del niño o niña se extiende hasta los cuatro años y que las niñas adolescentes deben recibir sus dos dosis contra el papiloma humano. Las vacunas salvan vidas y son gratuitas. Porque verlos felices y sanos es lo que nos mueve. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública. Más cercano a su gente. Estamos de regreso y el ADP hizo un llamado a paro nacional hasta el 31 de enero a los maestros dominicanos. El año escolar dominicano estaba previsto iniciar el 11 de enero del presente año, el segundo periodo del año escolar. El ADP dice que por los niveles de contagio de la quinta ola de COVID que se está registrando en nuestro país, pues está haciéndole un llamado a los maestros dominicanos de que no asistan a las aulas para garantizar su seguridad y su integridad física. El gremio asegura que todo lo que hace es en procura de poder garantizar la protección de los maestros y maestras dominicanos. Creo que fue una exageración. Yo entendía como maestra, así lo percibía, que el Ministerio de Educación debió haber postergado el inicio de la clase para este 17, es decir, 17 de enero y no el 11, precisamente porque hay muchos maestros positivos a COVID, otros esperando resultados, esperando los resultados de la prueba que se realizaron. Pero no pedirle al Magisterio Nacional que un mes de clase se pierda totalmente, porque eso implicaría que el programa curricular que está previsto agotarse en julio, pues tenga que extenderse. Porque esa unidad de aprendizaje que debió comenzar ahora en esta semana para concluir a mediados de febrero, que es cuando se colocará en secundaria, la segunda nota parcial, pues no se trabaja. El programa curricular debe ser agotado, completo, como está establecido. Y el personal docente de nuestro país, en su mayoría, está vacunado con dos y tres dosis. Y el personal estudiantil, los estudiantes dominicanos de secundaria y del segundo ciclo de primaria que le correspondía vacunarse, también están vacunados. Porque en las escuelas dominicanas se hicieron jornadas de vacunación para estudiantes y para docentes. Entonces, la ADP, intentando doblarle el pulso al gobierno, al Ministerio de Educación, está provocando un enfrentamiento innecesario. Muchas regionales y muchos distritos se han sumado a este llamado y han dejado de asistir a los centros educativos. Hasta el momento, el inicio del año escolar dominicano ha sido lento, pobre, poca asistencia estudiantil y en algunos centros educativos una asistencia nula del personal docente. Otros centros educativos del distrito, por ejemplo, 01, han asumido la semana que inició el 11, de apertura del año escolar de manera virtual. Y como la seccional de ADP de SOSUA solicitó a los maestros que iniciaran su jornada educativa el 17, pues es posible que el 17 ya podamos tener el personal docente en nuestras escuelas. En algunos centros educativos, no en todos, porque otros maestros asumirán, pues, el llamado a paro nacional por el ADP, el presidente del ADP, hasta el 31 de enero. Pero nosotros como sociedad, los padres de familia, están preocupados. Preocupados porque nosotros hemos venido teniendo años escolares desde el inicio de la pandemia hasta la fecha con grandes dificultades. El año escolar que fue totalmente virtual, el pasado año escolar, fue un año donde el aprendizaje de nuestros estudiantes fue muy pobre y en algunos casos, pues, sencillamente nulo. Nosotros estamos colocados como uno de los países donde la educación es más pobre de Latinoamérica. Nosotros quedamos por debajo del promedio en evaluaciones que se realizan a nuestros estudiantes. Y esto tiene que llevarnos a reflexionar. Si bien es cierto que nuestra integridad física debe ser garantizada, que hay un protocolo que se debe seguir, que hay dificultades para cumplir con el protocolo, eso también es cierto. Y yo lo sé, yo soy maestra, yo estoy en una escuela todos los días del mundo. Yo he sido maestra desde hace muchos años. Yo sé la realidad de nuestros centros educativos. Yo entiendo que en algunos centros educativos no hay ni siquiera agua para llevar a cabo lo que el protocolo manda, el lavado de manos. Pero que también ni siquiera hay logística, no hay manito limpia, no hay alcohol. Hay muchas dificultades que deben ser corregidas. El Ministerio de Educación ha dicho que mandará los suplementos necesarios para que este protocolo pueda llevarse a cabo. Lo que nosotros no podemos, bajo ningún estado de causa, es hacernos de la vista gorda y permitir que se genere baches, dificultades para el desarrollo y la conclusión exitosa de este año escolar. Nosotros tenemos muchas dificultades, graves, graves. Hay estudiantes del segundo ciclo del nivel primario que no saben leer, estudiantes de 10 años que no saben leer e interpretar un texto simple. Y eso es grave, porque se supone que en esa edad y que en ese grado que cursa, ese estudiante tiene que ser capaz de leer de manera clara e interpretar lo que lee. Pero en secundaria, en el primer ciclo de secundaria, no encontramos con estudiantes que tampoco leen. Y que otros leen con muchas dificultades. Entonces, el desarrollo de competencia por grado de cada uno de nuestros alumnos está por debajo del grado que está cursando, en algunos casos. Entonces, esa realidad nos tiene que llevar a nosotros como docentes a reflexionar. No es el coordinador que yo tenga, no es el director del distrito, no es el director del centro al que yo pertenezco, que tiene que reflexionar sobre la calidad del proceso. Soy yo como docente. Es a mí que me toca reflexionar sobre mi desempeño pedagógico en procura de poder generar en mis estudiantes el aprendizaje significativo y el desarrollo de las competencias que busca el currículo dominicano según la asignatura y el grado que yo esté impactiendo. Entonces, nosotros tenemos un compromiso con la sociedad. A nadie le dijeron que debería ser maestro, porque en la República Dominicana no te evalúan en muchas universidades. Tú te inscribes lo que te da la gana y lo terminas si tú quieres. La educación es un asunto de pasión, es un compromiso. Nosotros somos los únicos profesionales que formamos a todos los demás. Entonces, si nosotros tenemos malos diputados, es porque no se le dio una formación lo suficientemente clara a ese muchachito que llegó a ser diputado. Nosotros tenemos malos alcaldes porque nosotros tenemos alcaldes y letrados dirigiendo los destinos de algunos pueblos. Por esa razón, nosotros tenemos que procurar que ese año sea exitoso y que los años venideros sean mucho más exitosos y que el sistema educativo, el distrito, la regional de cada una de las provincias de nuestro país pueda crear un proyecto regional, un proyecto distrital que involucre a todos los centros educativos y que todos hablemos un mismo idioma para que podamos mejorar la lectoescritura y las matemáticas, la lógica matemática de nuestros estudiantes y que podemos desarrollar competencia. Porque si bien es cierto que este año va desarrollándose bien, con ligeras dificultades, pero nosotros no vamos a lograr que nuestros muchachos puedan desarrollar la competencia que se necesitan para estar en el grado que está cursando porque hay muchos baches que vienen de atrás que no han sido corregidos y que deben crearse las condiciones para que se corrigen porque nosotros como sistema tenemos que procurar avanzar y mejorar de manera clara para nosotros poder tener el éxito que anhelamos tener como sistema educativo dominicano. Por eso le invito a los padres de familia que se integren a las aulas, que manden a sus hijos a la escuela. Es la única herencia que sus hijos no van a tener que pelear, que usted le va a dar. Fórmelo, hágalo hombre y mujer formado, en el área que entiendan sus hijos que deben formarse, pero la única herencia a la que ellos no van a poder renunciar nunca y que no tendrán que pelearla es su preparación académica. Nosotros vamos a una breve pausa y volvemos. Supermercado de la Cruz Ahora comparte contigo Su nuevo local Más amplio y espacioso En su nuevo local Con parqueo disponible Y siempre dándote lo mejor Supermercado de la Cruz Supermercado de la Cruz continúa siendo La plaza de los productos frescos, baratos y con el más responsable servicio a domicilio. Ahora, por motivo a la instalación de nuestro nuevo, amplio y espacioso local, Sortearemos un carro, cero kilómetros, para que te montes y llegues más lejos con nosotros. Por cada 500 pesos de compra en el Supermercado de la Cruz, obtendrás un cupón donde participarás en la rifa de nuestro carro para ti. La familia de la Cruz sigue creyendo en el desarrollo de Sosua y su gente. Ven, visítanos. Seguimos en el mismo lugar, pero ahora con más amplitud. Supermercado de la Cruz Tertulia Turística Tertulia Turística Radio Televisión Digital Todos los días por OEPM Televisión de forma diferida Tertulia Turística Y cada sábado de 2 a 4 de la tarde por la 104.9 FM para todo el país Leonardo Medrano, Isabel García, Katherine Enríquez y Oscar Peralta Te traen un compredio informativo de todo el acontecer turístico nacional e internacional Tertulia Turística Apostando al crecimiento, desarrollo y marca país Tertulia Turística La República Dominicana es un territorio rico en recursos naturales que por décadas ha acumulado los resultados de la desprotección Desde el 16 de agosto de 2020 Estamos relanzando el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales Defendemos y recuperamos las áreas protegidas sin banderías políticas Y también hemos rescatado el valor de las sanciones Para generar los cambios que nos permitan curar las grandes heridas medioambientales Y asegurar la preservación de los recursos hídricos Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ¿Qué hacer en caso de que tu dispositivo tecnológico presente fallas? En caso de que el dispositivo presente fallas o no encienda Por favor dirigirse a las oficinas de la Unidad Ejecutora Departamento de Incidencias Calle Euclides Murillo Nº 6 Esquina Doctores Mayén Santo Domingo Teléfono 809-685-8811 WhatsApp 809-723-7235 Correo incidencias arroba minerd.gov.do Ministerio de Educación de la República Dominicana Dale más vida a tu TV con más contenido en tu Claro TV satelital Ahora todos en la casa podrán disfrutar Telemundo, Univisión, Cartoon Network, Universal, Disney Channel Y mucho más con la mayor nitidez y cobertura nacional Adquiérelo desde 905 pesos mensuales Impuestos incluidos en claro.com.do Centros de atención a clientes o distribuidores autorizados de Claro Y dale más vida a tu TV Coop Gapa ahora está más cerca de ti Desde ya puedes acceder a nuestra plataforma virtual En www.coopgapa.com Y en dispositivos móviles en Play Store y App Store En nuestra plataforma tendrás acceso seguro y rápido A tus productos con nuestro Net Banking Utilizando Coop Gapa Virtual Podrás realizar consultas de balance de cuentas Acceder al historial de cuentas Ejecutar transferencias entre tus cuentas Realizar transferencias a terceros y otros socios de la institución Pagar préstamos Desembolsar línea de crédito Y mucho más El objetivo final de la transformación digital Es crear experiencias memorables para nuestros clientes Por eso Coop Gapa pone en tus manos la comodidad Seguridad y rapidez a la hora de hacer negocios Y desarrollar tus proyectos y empresa Coop Gapa El progreso en tus manos República Dominicana protege a sus niños y niñas Al completar su esquema básico de inmunización Le permitirás jugar y crecer con fuerza inmunitaria Al nacer debes colocarle sus primeras vacunas contra la tuberculosis y la hepatitis B A los dos meses le pones la primera dosis contra el rotavirus, polio y el neumococo La vacuna pentavalente le protegerá contra cinco enfermedades más A los cuatro meses le colocas la segunda dosis de esas vacunas A los seis la vacuna contra el polio y la pentavalente Ya al cumplir su primer añito Con las vacunas de sarampión, rubiola, paperas y neumococo Gracias a ti ha cumplido su esquema del año Recuerda que el esquema básico del niño o niña se extiende hasta los cuatro años Y que las niñas adolescentes deben recibir sus dos dosis contra el papiloma humano Las vacunas salvan vidas y son gratuitas Porque verlos felices y sanos es lo que nos mueve Un mensaje del Ministerio de Salud Pública Más cercano a su gente Estamos aquí y estamos felices porque Puerto Plata está iniciando un proceso de levantamiento agigantado Con relación al turismo Por décadas nosotros hemos venido pidiéndole a la divinidad Que nos diera la oportunidad de volver a renacer como provincia Y así lo hemos hecho gracias a nuestros dos puertos turísticos Puerto Plata en los últimos días, en los últimos meses Ha tenido visitas de varios cruceristas En el territorio de la provincia de Puerto Plata Y se ha notado pues esa alegría propia de nuestro pueblo Vimos como denunciaron en algunos medios escritos y digitales nacional Que varios cruceristas que llegaron a la provincia de Puerto Plata Estaban positivo al COVID Y noté también como algunos graciosos puertoplateños Compartían esa información Le daban a compartir Y distribuían y multiplicaban la información Que el desarrollo que se está generando en la provincia de Puerto Plata Permanezca, es compromiso mío y es compromiso tuyo Tú y yo somos Puerto Plata Y hay muchas personas Y hay muchos intereses Y hay muchos empresarios que no le conviene que Puerto Plata avance Ahora garantizar que avance Garantizar que si avance permanezca Proteger a mi provincia Es mi compromiso Vender lo mejor de Puerto Plata Es mi compromiso como Puerto Plata Este es el momento de Puerto Plata Puerto Plata lo tiene todo Lo tiene todo Nosotros tenemos cultura Nosotros tenemos historia Nosotros tenemos playa Nosotros tenemos ríos Nosotros tenemos turismo de aventura Nosotros lo tenemos todo Pero nosotros necesitamos también tener Hombres y mujeres Comprometidos con el desarrollo de esta provincia Y que ese compromiso sea sencillamente innegociable En la parte este del país Pasan muchísimas barbaridades Matan a muchísima gente Y pasan cosas Graves Pero no salen Porque ellos tienen que garantizar Que el este Siga siendo Esa Ese ojo Y esa necesidad de visitar Por parte de todos aquellos Que vienen a la República Dominicana Y ese debe ser el norte De los puertoplateños Vender lo que mejor somos Que vienen con COVID Sí El COVID formará parte de nosotros Por muchos años Que vengan Con COVID Sin COVID Con gripe Sin gripe Que vengan Lo que nosotros necesitamos Es tener turistas Visitando a la provincia de Puerto Plata Lo que nosotros necesitamos Es que el turismo En la novia del Atlántico Siga avanzando Compromiso nuestro Es Que podamos Sostener Lo que la vida Lo que el gobierno Lo que el ministro de turismo Nos está ofreciendo Y es un renacer De la provincia de Puerto Plata Protege lo que te pertenece Porque si Puerto Plata Crece económicamente Puerto Plata Avanza económicamente Si vienen inversionistas A Puerto Plata Todos los puertoplateños No beneficiamos Si amplían las posibilidades De empleos Ya no tendríamos Que salir de nuestra provincia Podemos permanecer En nuestra tierra En nuestra tacita de plata Disfrutar de lo que nos pertenece Con nuestras familias Sin necesidad de irnos de aquí Pero no multiplique Las cosas negativas Que digan de Puerto Plata Todo lo contrario Multiplica lo bueno Que tiene Puerto Plata Multiplica esas fotos Extraordinarias que tienes De la bahía de Sosúa De cabarete De otros puntos Que son exóticos Exuberantes Extraordinarios Que tiene Puerto Plata Este es el tiempo De Puerto Plata Y Puerto Plata No debe Bajo ningún estado de causa Permitirle A nadie Que venga a introducir Sus narices En Puerto Plata Para utilizar cosas Tan triviales Como esa Para perjudicarnos La tasa de Personas Contagiadas De COVID En la provincia De Puerto Plata Tantas como En otras provincias Hay un protocolo Que seguir Y usted sabe Que le toca Seguirlo Use su mascarilla Use su manito Limpia Protéjase usted Y lo suyo Pero proteja Su provincia Disfrute De lo que somos Puerto Plata Es una maravilla En el Caribe Y nosotros Pertenecemos a ella Y por años Puerto Plata Tuvo Sumida En un letargo Amargo De desesperanza Porque pensábamos Que nunca más Volveríamos a ser La capital turística Que fuimos en los 90 Y este es El tiempo De Puerto Plata Y Puerto Plata Tiene el compromiso De seguir avanzando Y para que eso pase Nosotros tenemos El deber Como ciudadanos De empoderarnos De esta etapa Y de dar lo mejor De nosotros Para que todos aquellos Puedan conocer Lo que realmente somos Somos historia Somos cultura Somos aventura Somos una sonrisa En el rostro De un hombre Y una mujer laboriosa Que forma parte De nuestra provincia Eso es Puerto Plata Y no importa Lo que digan Seguiremos avanzando Porque Puerto Plata Le ha llegado Su momento Nosotros Con esto Nos vamos a despedir Motivándolo A ustedes Que disfruten De su tierra Y que sigan Formando parte De esta aventura En la que nos Hemos involucrado Todos los Puerto Plateños En seguir creciendo Como Puerto Plata Nosotros nos sentimos Plenamente agradecidos Por el favor De su sintonía Le invito A que continúen Con la programación De OEPM Televisión Wanda Martínez Le acompañó Y esa es la parte final De Triángulo Informativo Gracias por preferirnos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!